El primero es con relación a la propuesta de reforma fiscal en el sector de la construcción. Digo en el sector de la construcción porque es una cápita, parte de lo que es la reforma fiscal, que tiene que ver justamente con muchas de las facetas que son parte directa de la economía y que esta tiene que ver, es un elemento sin cuanón, o sea, no hay forma de cómo no tocar de alguna manera u otra la parte de lo que es la economía si no se afecta, si no se toca, si no se habla, si no se conecta directamente con el sector de la construcción, que es la que engloba muchísimas de las compras directas que se hacen y ese flujo de caja que se mantiene en el mismo Estado Dominicano. Digo el Estado porque es la que maneja más, yo diría, del 70 o el 80%. No sé si me exagero realmente con lo que son las compras dominicanas que se hacen a nivel del uso de los recursos económicos que tiene en el Estado y lo que esto directamente toca a la economía. Yo diría que más de un 60% para no ser tan exagerado, porque no tengo la cifra aquí, la estuve buscando pero no la encontré. Eso sí aparece dentro de lo que es el Producto Interno Bruto y lo que realmente el Estado maneja a nivel de la economía, pero la información actualizada de lo que maneja ahora mismo el Estado Dominicano no la puede encontrar para tener una cifra exacta y podérsela pasar a ustedes como una información pertinente. Ahora bien, la construcción es un sector fundamental de la economía de la República Dominicana. Ahora, verdaderamente estamos claros hasta ahí, contribuyendo significativamente a lo que ya mencioné, que es el Producto Interno Bruto de la economía y la generación de empleos. Sin embargo, señores, hay que hablar de que el sector enfrenta desafíos, desafíos muy puntuales, desde lo que es la parte de lo que significa esto alinear con las reformas fiscales y con la necesidad, oigan bien, la necesidad de lo que esto implica en el sector de la construcción, promoviendo a la formalización, que es la parte más importante de este tema, y la optimización de los recursos fiscales. Hago hincapié en este punto. ¿Por qué en la optimización y en la formalización de estos dos elementos? Porque ahora mismo, a pesar de todo, no tenemos una especie como de incentivo a la parte de lo que son las empresas que trabajan en desarrollo de proyectos, en la parte de la construcción, en que si se va a tramitar algún proyecto y se va a hacer alguna edificación, esto cuenten con algún tipo de incentivo. Porque miren qué pasa. Ahora mismo estamos compitiendo con una informalidad que, a pesar de todo, se lleva todos los bombos y claveles de este sector, porque no cuenta con ningún tipo de fiscalización, de grabación a nivel de lo que son los impuestos. Eso es un elemento a considerar, ya que esa parte no se considera a nivel de costos cuando tú vas a presentar cualquier tipo de propuesta a cualquier cliente. Entonces, esa facilidad que tienen esa parte informal genera una carga impositiva al Estado porque no cuenta con ese gravamen de esa parte. Entonces, teniendo eso claro, y teniendo claro la parte de la formalidad y la parte de la informalidad, yo entiendo, según algunos análisis que he visto de personas que han analizado el tema, que hay que considerar el aspecto de la formalidad para poder competir con la informalidad. No desde el punto de vista de lo que es el trabajo en sí, sino desde el punto de vista de lo que es la parte fiscal. Porque ya el elemento del tipo de trabajo, eso tiene que ver más directamente con tal o cual persona o empresa que se dedique a ese renglón. Pero la parte que tiene que ver con el Estado es el que se tiene que encargar directamente con este tema para tratar, señores, para tratar de que esa carga que llenen las empresas que están formalizadas, que están trabajando, que están haciendo algún tipo de gestión, que están haciendo algún tipo de labor para llevar a cabo algún tipo de carga fiscal que se hace anualmente, diariamente y en todo momento, puedan tener la competitividad que requiere y el apoyo que el Estado necesita darle a esas empresas o a esos empresarios para que puedan seguir motorizando la economía y que tengan un espaldarazo, un apoyo real desde el punto de vista de lo que son los impuestos. Pongo el paréntesis así, bien claro, para que se entienda de que lo que estamos buscando es que se pueda hacer una colaboración, una especie de economía colaborativa con el entorno formal y que esa informalidad puede entrar a la formalidad para que también puedan ser grabados y también puedan sentir el peso específico de lo que es el tema impositivo o positivo, más bien, de lo que podría ser una reforma fiscal valorando, obviamente, el hecho de que se quiere también de que las reformas puedan traer muchísimos incentivos para el sector de la construcción. Y otro punto muy rápido que quiero acotar es el tema de las alcaldías. Que, señores, miren, hace varios días estuvimos hablando de ese tema, del tema de las alcaldías, las posiciones de planeamiento urbano, etcétera, etcétera, etcétera. En el comentario pasado yo estuve diciendo, y esto lo hago muy breve porque he tenido también informaciones referentes a este tema, de que muchas de las alcaldías no están contando con planeamiento urbano por un asunto hasta por la misma ley. ¿Qué pasa? Que indiferentemente necesitamos tener direcciones de planeamiento urbano, aunque la misma competencia de la alcaldía no cuente con las condiciones específicas que dicta la ley por un asunto elemental. Cualquier terreno, cualquier área, cualquier porción de, ¿verdad?, que se esté conformando a nivel de organización de lo que es el territorio, necesita una planificación. Y si un ambiente que ya cuenta mínimamente con una alcaldía, aunque no tenga muchos recursos, aunque no tenga muchísima estructura, necesita obligatoriamente de una planificación. Y la planificación viene de la mano de un departamento que se encargue de tener las directrices de decir, miren, esto se va a hacer así, se va a hacer de esta manera, tal o cual forma. Porque el ambiente de desarrollo tiene que crecer con orden. Y si no se tiene orden desde el principio, ya cuando venga entonces a crecer de manera desproporcionada a nivel demográfico o a nivel de lo que sería la población en sí, de ese pequeño entorno, cuando ya se tenga el desorden, que tú quieras meter algún tipo de departamento por el tema de la cantidad de personas, que eso es lo que estoy por la ley, para tener un departamento como tal, señores, vamos a tener ya el desorden hecho. Y vamos a tener que trabajar encima de lo que ya esté. Y eso no es planificación. La planificación es adelantarse hacia cualquier tipo de hecho futuro y organizar cualquier tipo de territorio para que en lo adelante no se tengan desórdenes a nivel de lo que ya se tiene hoy en día, que ya conocemos y entendemos que son producto a la práctica no aproviada de hacer las cosas en función a lo que es el problema en sí. Y hasta aquí el comentario, señores, vamos a hacer una pequeña pausa para entonces ya entrar ya con nuestra invitada a la tarde. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.